La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar ahora en este nuevo webinar. Mi nombre es Isabel Ramírez, ingeniero de producto de la marca y nos acompaña también Aida Guerrero, que es por parte de Samlex y es quien nos va a apoyar con este webinar, que tiene por nombre... sistemas de seguridad y cómo energizar amplificadores de celular. Sí, muchas gracias. Entonces te dejo los micrófonos Aida. Ok, muchas gracias. Aquí voy a compartir mi pantalla, mi cámara, perdón, para que podamos platicar más cómodamente. Muchísimas gracias. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Gracias por su tiempo. Gracias por su negocio, por elegir Samlex en sus proyectos durante todos estos años. Mi nombre es Aida Guerrero. Yo estoy a cargo de la cuenta de Syscom. Y el día de hoy vamos a ver cómo energizar cámaras y algunos otros equipos de comunicación. Yo les voy a pedir que dejen los distractores a un ladito, como las notificaciones de celular y el WhatsApp, etcétera, para que tengan estos momentos. El webinar no es muy largo, son 30, 40 minutos. Y entonces, pues, también les sirva como un momento para, pues, recabar ideas. A lo mejor habrá algún tipo de aplicación que ustedes no conozcan o algún producto que no conozcan. Y entonces, pues, se den estos momentos para, pues, sacar el mejor provecho del mismo. La presentación está dividida en tres partes. Primero es una breve presentación de Samlex. Después ya lo que son los productos y aplicaciones. Y al final, la sesión de preguntas y respuestas. Yo les voy a agradecer que pongan sus preguntas o dudas que tengan en el chat para que al final, Isabel, que es la ingeniero a cargo de los productos Samlex en Syscom, nos pueda leer sus preguntas y con mucho gusto las contestamos. Bueno, pues, vamos a comenzar. Samlex es una empresa canadiense. El año pasado cumplimos 31, 30 años en el mercado. Y eso es gracias a, pues, la calidad de los productos. Y al que ustedes nos estén favoreciendo en cada uno de sus proyectos considerando nuestros productos. Estos cuentan con todas las certificaciones necesarias. Estrictos controles de calidad son utilizados en la fabricación de estos. Y a ustedes lo que les significa que un equipo como los productos Samlex estén certificados, pues, pues, es la confiabilidad que les va a dar el producto cuando esté trabajando en campo. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, pues, que sean equipos seguros. Seguros que no generen emanaciones, que no generen interferencias hacia otros equipos con los que estén conviviendo. Y obviamente que sean seguros hacia los usuarios. Hay gente que luego me pregunta, híjole, pero este, no, no genera algún tipo de equipo, algún tipo de interferencia por, en otros equipos. No, no generan interferencia ninguno de los productos Samlex. Hoy vamos a ver algunos productos, pero hablamos de fuentes, hablamos de inversores, inversores cargadores, de convertidores. Entonces, siéntanse tranquilos que no van a generar ningún tipo de interferencia o emanación que pueda dañar la calidad de la imagen, del sonido o del desempeño de algún otro aparato. Las certificaciones cambian de acuerdo a la línea de producto a la que nos estemos refiriendo. Bueno, pues, es diferente una certificación de un cargador de baterías a una fuente de poder, a un inversor. Y bueno, pues aquí pueden ver las certificaciones con las que cuentan los productos. Y bueno, aquí en esta otra página les estamos platicando qué, qué mercados son los que atendemos hoy por hoy. Bueno, nuestros productos inicialmente empezaron en el mercado de telecomunicación, pero al paso de los años se han ido diversificando hacia otros mercados. Y eso es gracias a la calidad de desempeño que tienen los productos en diferentes aplicaciones. Entonces, hoy por hoy, pues, son extensamente utilizados en el mercado de flotillas como producto OEM, o sea, como componente de otro producto final en el mercado eléctrico para generar electricidad en diferentes tipos de ambientes y necesidades, energizando equipo de telecomunicación. Y de, 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 de vigilancia, por supuesto, en el mercado marino, en energía alternativa, energizando desde casas habitación, ranchos, talleres, oficinas, en vehículos recreativos. Hoy por hoy, pues, en muchos fabricantes utilizan nuestros productos para fabricar diferentes tipos de vehículos. Algunos, en este caso, recreativos, pero bueno, en el mercado de flotillas, pues, a nivel, eh, industrial, ¿verdad? Y off-road o todoterreno, pues, bueno, ese es otro mercado en el cual, pues, es un mercado divertido, recreativo, en donde, pues, también, eh, utilizan nuestros productos. Y, bueno, ¿qué es lo que les ofrecemos? Pues, a través de SIS, como ustedes pueden allegarse de una amplia gama de soluciones, desde inversores, cargadores, eh, inversores de onda pura, de onda modificada, eh, modelos a doce, veinticuatro voltios, cargadores industriales de batería, eh, pues, son estos cargadores amarillos, hay modelos a doce, a veinticuatro voltios, son muy eficientes, eh, trabajan de forma automática y detectan en qué estado de carga está el banco de baterías. Accesorios para los inversores, lo que son los cables para la batería, los fusibles, nosotros les recomendamos que siempre utilicen en todas sus instalaciones fusibles de DC para proteger el sistema. Siempre será más fácil proteger, eh, cambiar o reemplazar un fusible que unos cables quemados, ¿verdad? Switch de transferencia, kits solares y accesorios, kits solares portátiles, kits solares para sistemas fijos, controladores de carga solar, ya les ofrecemos ahora un controlador, eh, para trabajar con baterías de litio, eh, kits solares de carga portátiles, fuentes convertidores de DC a DC en todas las opciones para subir, bajar o equilibrar el voltaje, fuentes de poder, eh, de on, eh, switcheadas, eh, de escritorio para rack y gabinetes para las marcas, eh, de radio más comunes. Y bueno, pues aquí vamos a empezar un poquito con explicar, eh, los tipos de carga y qué, qué inversor, hablando de inversores, deben de, se deben de utilizar de acuerdo a lo que se va a energizar, porque bueno, estamos, vamos a hablar más adelante de cámaras, amplificadores de celular, entonces vamos a empezar primero por ver qué criterio yo utilizar o cómo me puedo guiar para saber si puedo usar onda pura o onda modificada. Bueno, la onda pura es una onda estable que no tiene, pues, eh, distorsiones, es una energía limpia y todo lo que sean radios o temporizadores o equipo médico, sistemas de audio, radiocomunicación, equipo de seguridad, en este caso las cámaras, pues tienen que estar energizados con onda pura. También cualquier aparato que tenga algún tipo de medidor, ya sea un termómetro, un reloj, un amperímetro, electrónico, X cosa que tenga algún medidor, debe de ser energizado con onda pura. Con onda sinusal modificada, pues bueno, la ventaja de utilizarla es que es menos costosa. Todos los aparatos que existen hoy por hoy están fabricados para ser, ser energizados con onda pura. Sin embargo, hay algunos aparatos que soportan ciertas variaciones de voltaje y entonces pueden energizarse con onda modificada y bueno, pues la ventaja que se tiene es el precio, ¿verdad? Se pueden energizar herramientas sin velocidad variable, bombas de agua o aire, sistemas de iluminación, lámparas, electrónicos básicos o electrodomésticos simples como calefactores, cafeteras sin reloj, impresoras láser o copiadoras, algún sistema de un control de acceso en un fraccionamiento, por ejemplo, que no se usa tanto, ¿verdad? Porque también hay esta otra variable. Y bueno, aquí con esta gráfica podemos ver la diferencia entre onda pura y onda modificada. La franja roja, pues ejemplifica la onda pura, donde crestas y valles son iguales, es una energización uniforme. Y la onda modificada, bueno, pues no es tan perfecta, tiene algunas interferencias, aunque por hoy ya los inversores de onda modificada que manejamos, pues también tienen muy buena calidad en ese sentido. Pero bueno, ahí está la diferencia. Y bueno, ya aquí yéndonos de lleno, estamos viendo una cámara con un enlace inalámbrico. Y del otro lado, pues están los paneles solares, el controlador de carga, el banco de baterías. Y aquí, bueno, pues estamos ejemplificando un inversor de onda pura de la línea PST a 300, de 300 watts, ya sea 12 o a 24 voltios. Y bueno, pues aquí la ventaja que tienen utilizando este inversor de onda pura serie PST es que es un inversor, una línea, una serie que está pensada para trabajar 24 horas 365. Hay gente que luego ve y dice, ay, este inversor tan pequeñito porque tenemos más chiquitos de 150 watts. Este de 300, pues también no son inversores muy grandes. Y bueno, no importa el tamaño, esta serie desde 150 watts hasta 3,000 puede trabajar 24 horas 365. Aquí lo vemos, este, utilizándose en un sistema de amplificador de celular. Igualmente, pues está el panel solar, el controlador de carga, el banco de baterías. Está el inversor, en este caso de 600 watts a 12 o a 24. Aquí, por ejemplo, se le incluyó un protector de baterías, el BG, que este BG lo que hace es que automáticamente desconecta y reconecta la, a la batería para evitar sobredescargas profundas. El inversor, por supuesto, que tiene su propia protección y tiene todas las protecciones por alto, por bajo voltaje, alarma sonora, desconexión por sobre voltaje. Tiene todas esas protecciones, tiene GFCI, pero el BG está hecho para proteger a la batería. Y bueno, pues el costo del BG, pues no tiene nada de comparación con respecto a estar haciendo reemplazos prematuros de baterías o bancos de baterías grandes. Cuentan con este equipo y pues les funciona muy bien. También del otro lado, si ven ese cuadrito blanco, es un monitor de baterías, el BW01, que sirve para monitorear un banco. Les da la ventaja de una alarma sonora en sitio cuando se requiera y con luces LED les va indicando cuál es este el estado de carga de la batería. Y bueno, la ventaja que tiene es lo de la alarma sonora, ¿verdad? Y bueno, pues el Samlet les ofrece la selección más grande de inversores de la industria. Y ahora sí ya vamos a entrar de lleno a la información de los productos. Recordemos que les ofrecemos inversores tanto de onda pura como modificada desde 100 hasta 3000 watts. Y bueno, aquí está la serie PST, que es la que estuvimos utilizando para energizar. Ya vimos las cámaras y los amplificadores de celular. Está ahí el modelo de 150, de 300, hay de 600, 1000, 1500, 2000, 3000. Y bueno, si ustedes se fijan en los modelos de 300 en adelante, en medio de los enchufes NEMA van a ver unos cuadritos que es la protección GFSI. Esa protección tiene, se va a activar cuando hay algún corto en la instalación y únicamente presionando el botón, pues se vuelve a reactivar. En el inversor de 150 watts, pues eso funciona de forma automática. Si ustedes pueden ver en los modelos de 2000 y de 3000 van a ver que junto al enchufe NEMA van a ver una argolla de sujeción y eso es porque los modelos de 1500 hacia arriba les ofrece la opción de poder cablear lo que van a conectar. Entonces, tienen tanto los enchufes como una terminal para cablear lo que van a conectar. Son equipos que están pensados para estar disipando el calor. El ventilador es muy robusto, es controlado por la temperatura, entonces nada más se va a activar cuando se requiera. Y una vez que se enfríe el equipo por dentro, pues se apaga el ventilador, ¿verdad? En los modelos de 600 watts hacia arriba se les puede adicionar un control remoto en sitio mediante un cableado no mayor a 10 metros de largo, donde ustedes o el usuario puede ver qué es lo que está pasando con el sistema. Les va a dar información acerca de en qué estado de carga está el banco de baterías, cuál es el voltaje de entrada, de salida, el botón de encendido y apagado. Inclusive también les da con luces LED indicadoras del estado de carga del banco. En el de 600, pues bueno, viene el botón de encendido y apagado y las luces LED. Y la ventaja que tiene utilizar un remoto es que recordemos que no es lo mismo ir e instalar el equipo, el sistema. Y otra cosa es usarlo en el día a día. En la medida en que ustedes le faciliten al usuario poder monitorear el sistema, pues es en la medida en que van a funcionar de una mejor manera. Y bueno, aquí en esta otra página podemos ver abajo del inversor la cara frontal del mismo, donde ya podemos ver con mayor detalle dónde están los enchufes, la protección GFCI, la terminal donde se va a cablear lo que se va a energizar. Si ustedes pueden ver, está montado en una placa, esta placa es removible fácilmente con esos, desatornillando esos cuatro tornillitos para que si deciden cablear, pues va a quedar protegido el cable, no queda expuesto, queda dentro de la placa. Está el botón de encendido y apagado y ahí tiene también unas luces LED indicadoras. Algo que tiene muy bueno esta serie es que tiene un amplio rango de entrada de 10.7 a 16.5. Entonces esto lo hace que pueda trabajar muy bien aún, por ejemplo, montado en vehículos cuando se usa un alternador grande o cuando a lo mejor el banco de baterías, pues no está más o tan bien, pues el equipo va a seguir energizando correctamente. Cuenta con un amplio rango de temperatura de trabajo desde menos 20 hasta 40 grados centígrados y bueno, pues aquí pueden utilizar o conectar lo que sea en realidad con onda pura, pues pueden energizar cualquier aparato que requieran desde repetidoras, cámaras, equipos de teatro en casa, equipos de radio, equipo médico. Como lo habíamos comentado, en la página de Syscom o en la página de Samlex, pueden encontrar la ficha técnica de cada uno de los productos. Yo les invito a que las revisen para que así puedan ver toda la información del producto. Son equipos sumamente eficientes. Ahí vienen todas las protecciones que cuentan con el equipo. El equipo les brinda muchas protecciones. Tiene las certificaciones, tiene el peso y las dimensiones, que también es importante si a veces se va a montar el equipo en una pared, pues que la pared soporte el peso o sea restricciones de espacio, pues que vean qué es lo que lo que se requiere para ver dónde es el mejor lugar para instalar el inversor. Y bueno, pues aquí tenemos, hablando de cámaras, pero ya no de inversores, pues también se requiere un sistema de respaldo para ese sistema de cámaras. Y bueno, a través de los productos Samlex, ustedes pueden obtener un sistema de respaldo ADC a bajo costo para ellas. Y aquí estamos viendo un diagrama donde están unas cámaras, están conectadas al inversor y contamos con red en este caso. Y entonces está un cargador de baterías Samlex y está la batería. Y entonces aquí lo que va a suceder es que el cargador de baterías Samlex es tres etapas. Pero para esta aplicación en específico, el cargador debe programarse a dos estados, float y bulk. Esta información, por supuesto, la van a encontrar también en el manual. Es importante que también, pues, le den una revisadita al manual. La opción de inversores para espacios reducidos, pues está el inversor de 120 o de 120 watts o el inversor de 150 watts a 12 o a 24 voltios. Entonces, esa es la manera en que ustedes pueden ofrecer un sistema de respaldo a bajo costo. El inversor de 150 es un inversor pequeño. Pues muchos de estos sistemas vienen, se montan en cajas NEMA pequeñas. Entonces, tanto el inversor, por ejemplo, el SEC 1215 y el inversor de 150 o de 120, pues son muy pequeñitos y caben perfectamente bien en esas cajas que también luego ahí, pues, montan a la batería. Recordemos que esas cajas deben de contar con ventilación porque tanto la química de las baterías se ve afectada como, pues, también el inversor y el cargador, pues, necesitan de dónde sacar aire para poder hacer que funcione el sistema de ventilación, ¿verdad? Y, bueno, hablando de cargadores de batería, pues, les ofrecemos cargadores desde 15 amperios hasta 80 a 12 voltios y desde 15 hasta 40 amperios a 24. Los modelos grandes de 40, 50 y 80 amperios vienen con amperímetro y voltímetro. Los otros modelos vienen con amperímetro. Los modelos grandes también les ofrecen un, vienen incluido un sensor de temperatura. Entonces, eso lo hace aún todavía más preciso para detectar en qué estado de carga se encuentra el banco de baterías. Yo, pues, en las cámaras, no que realmente consumen una nadita, pero en otro tipo de sistemas, estos cargadores les permiten poder cargar de dos a tres bancos de batería al mismo tiempo. Los modelos, y bueno, con cualquier batería de plomo, si por cuántas baterías en esos tres bancos, pues, tantas como que no sobrepasen la capacidad del cargador. Si llega a suceder que alguno de esos bancos, uno está un poquito más descargado que otro, lo que va a pasar con el cargador es que primero va a cargar al banco que está más descargado y una vez que ya los tenga en el mismo nivel, los va a seguir cargando para dejarlos a plena carga a todos. Por supuesto, ya una vez que estén cargados, pues, ya interrumpe el suministro, ¿verdad? Para ya dejar listo el banco de baterías. Los cargadores de batería también se les puede agregar un remoto en sitio, que es el 900 CRC. Ahí lo pueden ver del lado derecho. Es un remoto donde vienen luces LED fácilmente indicadoras de qué es lo que está sucediendo y el botón de encendido y apagado. Alarma sonora, pues, bueno, pueden utilizar el BW01 o el BW03, que es hasta para dos bancos de batería. Los modelos grandes de 50, 80 y 40 amperios pueden trabajar a media capacidad. Los modelos grandes de 50, 80 y 40 amperios pueden trabajar a media capacidad. Y estos equipos vienen desde 250 hasta 3,000 watts a 12 voltios. Es una serie, pues, menos onerosa. Los modelos pequeños tienen un puerto USB. Y, bueno, pues, también los modelos de 1,000 watts hacia arriba se les puede adicionar un remoto. Ahí lo pueden ver el SAMRC, les da el estado de las baterías, la salida, el botón de encendido y apagado, las luces LED indicadoras. Entonces, tienen muchas opciones para poder estar monitoreando los sistemas y orientar a sus clientes cómo hacer ese monitoreo, en qué se deben de fijar. En la medida que ustedes inviertan esos minutos con ellos, también va a ser el grado de éxito que tenga su instalación. Porque recuerden que no todos los clientes, pues, tienen a veces el mismo conocimiento que tienen ustedes. Entonces, es importante que, pues, les preden unos minutos para explicarles cómo usar esos sistemas. En controles de acceso, pues, bueno, también, hablando de seguridad, ¿verdad? Pueden utilizar inversores de 300 de la familia PST o un SAM 450, dependiendo cuando no son controles de acceso que se usen mucho. Es un consumo de promedio de 300 a 400 watts. Y, bueno, pues, hablando de inversores de onda pura, también estamos lanzando una nueva línea, que es la línea NTX. Estos inversores son de onda pura para trabajo pesado, modelos de 1000 watts a 3000, o sea, 1000, 1500, 2000 y 3000 a 12 voltios. Esta serie es más compacta, más ligera que la serie PST. Viene ya con el remoto incluido. Tiene su doble de capacidad en corriente para pico, igual que la serie PST y que los SAM. Tiene la doble capacidad de corriente para pico hasta por un segundo y 115 a 125 por ciento más de 3 a 5 segundos. O sea, tiene una capacidad para picos bastante grande. También aquí tiene un sistema de ventilación bastante robusto. Aquí se hace una combinación de ventilación controlada por la temperatura y por la carga. Esto es que va a estar modulando la velocidad del ventilador. También es sumamente eficiente, que esto es importante. Volvemos a lo mismo, que no genere ningún tipo de interferencia o emanación en los aparatos que esté energizando. Tiene un muy bajo índice de ruido el ventilador y también está certificado. El precio es menor al PST, entonces pues también es una buena opción para los sistemas, incluyendo aquellos donde pues también hay algún problema de espacio porque es más compacto. El modelo de 3000 watts viene con un enchufe NEMA L530P, que es el de rosca. Pero el equipo ya viene también con el macho, con el adaptador para que puedan convertir el NEMA L5 al NEMA 15 o NEMA 20. Y pues si lo pueden ver en la fotografía, pues sí se ve como más delgado, ¿verdad? Más compacto. Y aquí está el remoto. El remoto ya viene incluido. También es una gran ventaja. Ahí les da de forma numérica la salida, perdón, la entrada. Y con la gráfica de barras, la salida, tiene el botón de encendido y apagado. Este monitoreo es en sitio. Y bueno, pues, ¿cuáles son los usuarios? Pues pueden ser desde empresas, ahí para el monitoreo de las presas, en hoteles, en centros de convenciones, en naves industriales, el petróleo, en los hospitales, en oficinas de gobierno, ¿verdad? En los ranchos, en plantas industriales, químicas, escuelas. Y bueno, aquí, pues, podrían ustedes tener la pregunta, bueno, primero nos hablas de la familia PST, que es para trabajo pesado, onda pura, y luego están ahora lanzando otra opción para ustedes, la NTX, que también es onda pura. Entonces, vamos a ver cuáles son las diferencias o cómo, cuándo elegir una y cuándo elegir otra. Hay algunas diferencias que de acuerdo a la aplicación en la que ustedes estén trabajando, pues va a ser la mejor opción, ¿verdad? La familia PST viene en modelos desde 120 hasta 3,000 watts a 12, 24 y 48 voltios. En la familia NTX son modelos de 1,000 a 3,000 a 12 voltios. El arranque, en la PST es el arranque automático on and off. Esto es cuando el equipo está montado en un vehículo, puede entender un tercer cableado y pueden energizar al inversor directamente de la marcha del vehículo. Entonces, si el vehículo está encendido, está energizado el inversor. Si el vehículo está apagado, pues ya no está energizado el inversor. Y eso, pues, para proteger todo el sistema, el banco de baterías. El PST tiene un amplio rango de temperatura de trabajo de menos 20 hasta 40. En el NTX es de 0 a 40, modelos desde 150 hasta 3,000, a los modelos de 1,500 a 3,000 con entrada para cablear la carga. Y, este, un amplio rango de voltaje de entrada de 10.7 a 16.5 y cuenta con UL458. En el caso del NTX, el modelo de 3,000, pues, como ya les había comentado, viene con el NEMA L530R, que ya incluye al macho y también es UL458. Entonces, dependiendo del sistema en el que estén trabajando, pues, ahí tienen esas dos opciones muy buenas. Y, bueno, pues, están ya disponibles para ustedes. En la página de SAMLEX, aprovechando que el año pasado cumplimos 30 años, este, pues, renovamos la página y ustedes pueden ver videos de los productos, videos de clientes, videos de usuarios finales. Y ustedes pueden ver testimonios de nuestros clientes y van a ver cómo todas las series, pues, pueden constatar lo que les estoy comentando, de que son equipos confiables, que no generan ningún tipo de emanación, que son muy robustos, que pueden trabajar 24 horas, 3.65. Y están ahí también los manuales, las fichas técnicas. Evidentemente, en la página de SISCOM también pueden encontrar las fichas técnicas, los manuales y, bueno, pues, más información que viene ahí, que les brinda este SISCOM. Y, bueno, ya para finalizar, quiero comentarles que, pues, realmente nosotros ya tenemos 30 años gracias al buen desempeño que tienen los productos en campo en diferentes industrias, cada vez hay más y más industrias que están volteando con nosotros, que nos están pidiendo asesoría para utilizar nuestros productos en diferentes campos. Hay algunos otros que, que dejamos fuera, pero bueno, como el, los sistemas POE, como IoT, como telemetría, etcétera, ¿no? El porcentaje de retorno de nuestros equipos es menor al 1%. Entonces, este, este dato les puede indicar lo que les estoy comentando de la confiabilidad de los productos, porque es muy bajo. No quiere decir que seamos 100% infalibles, pues, a veces pasan cosas, pero el porcentaje es muy pequeño. Y, pues, bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes y, pues, le voy a ceder el micrófono a Isabel para que nos haga saber sus comentarios. Por supuesto, también yo le voy a pedir que a lo mejor comparta también su dirección de correo electrónico. Si en el momento no tienen alguna duda, a lo mejor después la tienen y, bueno, saben con quién comunicarse, ¿verdad? Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Buen día. Te cedo el micrófono, Isabel. Sí, muchas gracias por, por el webinar. Muy interesante, muy completa la información. Aquí en el, en el chat les comparto mi, mi correo y de igual forma el número de Syscom junto con mi, junto con mi extensión. Por si tienen alguna duda, quieren conocer más acerca de, de los equipos que, que manejamos o si tienen alguna, algún proyecto en específico en el que requieran apoyo. Eh, se pueden comunicar directo conmigo para, para ayudarles. Por lo pronto no, no tenemos preguntas, entonces damos por, por terminado el webinar. Muchas gracias. Sí, eh, recuerden que, gracias, gracias, Isabel, que si tienen alguna pregunta de la nueva serie NTX, ya está la información en la página de Syscom. Sí. Y, bueno, de la serie PST, pues ya, esa ya está desde hace mucho tiempo, pero también está la información de los cargadores, etcétera. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día. Gracias y los esperamos en nuestro webinar del, del siguiente mes. En marzo, todavía no tenemos fecha, pero igual lo pueden ver calendarizado en la página de, de Syscom. Entonces, esperamos. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.